Hoy cantamos y bebamos y cantemos y volvemos Que mañana ayunaremos por honrar de San Cantruejo Para hermanos hoy bien manchos, empujamos estos manchos Recalquemos el pellejo, que costumbres de consejo Que todos hoy nos ardemos, que mañana ayunaremos Hombre, voz de un buen santo, porque el nombre nos acorra Como voz de tal caporra, que mañana hay gran quebranto Comamos, bebamos tanto, hasta que nos repentemos Que mañana ayunaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!